¡Hola chicos! ¿Cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente por este medio. El día de hoy tendremos nuestra clase de formación ciudadana, para lo cual necesito que tengan su cuaderno y me presten mucha atención. Ustedes no sé si les ha pasado que han ido a algún lugar desconocido, y no sé cómo se sienten ustedes, pero yo me siento desubicada y desorientada, que no sé para dónde agarrar. Y tal vez en algún centro comercial, como lo vemos tan grande, ¿verdad? Nos podemos perder, nos podemos preocupar a veces de decir, este lugar tan grande, porque no nos podemos ubicar y no nos podemos orientar. Pues fíjense que el tema del día de hoy en nuestra clase de formación ciudadana es la orientación y la ubicación. Y fíjense que para esto tenemos cuatro puntos cardinales que nos ayudan para que nosotros nos podamos orientar y ubicar en donde nosotros estemos. Y fíjense, ¿y qué serán los puntos cardinales? Los puntos cardinales son los métodos que nos ayudan a orientarnos y a ubicarnos. También para que nos den alguna, conocer alguna dirección, ¿verdad? Los puntos cardinales son norte, sur, este y oeste. Pero fíjense que en el punto este es por donde sale el sol. Así que necesito que muevan su mano derecha, ¿sí? Nuestra mano derecha nos va a indicar el este, que es por donde sale el sol. Y con nuestra mano izquierda estamos indicando el oeste, que es donde se esconde el sol. Nuestro frente, mis amores, es el norte. Cada vez que nosotros estemos parados de frente, estamos a nuestro norte. Y la parte de atrás es el sur, ¿sí? Entonces vamos a recordar. Norte, sur, atrás. Arras, este, por donde sale el sol. Y oeste, por donde se esconde el sol. Y fíjense que anteriormente, pues no sabíamos cómo ubicarnos, ¿verdad? Pero vieron de que el sol salía por un mismo lugar y se escondía por el mismo lugar. Y por eso decidieron ponerle puntos cardinales a estas formas de ubicarnos. Fíjense que ustedes en su cuaderno, mis amores, van a ser un organizador gráfico. Ustedes se recordarán que en clase trabajamos un organizador gráfico, ¿verdad? Y fíjense que ustedes en su cuaderno de formación ciudadana, mis amores, van a escribir el título Orientación y Ubicación. Y van a dibujar un helado. Yo sé que ustedes son bien inteligentes y lo van a hacer más bonito que el mío, ¿sí? Entonces, en esta parte de acá, mis amores, vamos a poner el título, que nuestro título sería Puntos Cardinales, que son los que estamos viendo el día de hoy. Entonces, vamos a poner Puntos Cardinales. ¿Sí? Y ustedes van a escribir cuáles son esos Puntos Cardinales. Y vamos a repasar. Tenemos el Norte, que les dije que se encuentra siempre al frente de nosotros. ¿Sí? Tenemos el Sur, que es siempre a nuestro... nuestra parte de atrás. ¿Sí? Tenemos el Este, que es por donde sale el Sol, ¿verdad? Y tenemos el Oeste, que es por donde se esconde el Sol. Pero fíjense que se me estaba olvidando mencionarles algo. Antes, pues no seguían por medio de donde salía el Sol. Pero vinieron nuestros científicos chinos y crearon un invento que es capaz de ayudarnos a ubicar estos Puntos Cardinales. Y fíjense que eso se llama Brújula. ¿Sí? Y esta Brújula nos ayuda a ubicar nuestros Puntos Cardinales. Si alguna vez vamos a algún día de campo con nuestros papitos y no nos podemos ubicar, podemos llevar una Brújula, ¿verdad? Y la Brújula nos va a indicar Norte, Sul, Este y Oeste. Entonces, mis amores bellos, la tarea que ustedes deben de realizar en su cuaderno es elaborar este organizador gráfico, perdón, sobre los Puntos Cardinales que vimos el día de hoy. Y aparte deben de elaborar su hoja de trabajo. Pero también les quiero comentar que nosotros, cuando estamos en nuestra colonia o en nuestra comunidad, tenemos puntos de referencia. Y esos puntos de referencia son los que a nosotros nos ayudan a ubicar, ¿sí? Por ejemplo, algunos pueden tener una iglesia, otros pueden tener un centro comercial, otros pueden tener un colegio, ¿sí? Que nos puede ayudar a llegar a su casa, ¿verdad? Bueno, mis amores, espero que haya quedado claro este tema el día de hoy. Y recuerden, nuestra tarea es elaborar el organizador gráfico con los puntos cardinales y la hoja de trabajo que va adjunta en su cronograma de tareas. Los quiero mucho, espero verlos pronto. Hasta pronto. Los puntos cardinales son aquellos que nos ayudan a ubicarnos, orientarnos y conocer una dirección dentro de los parámetros norte, este, sur y oeste. El este es el punto por donde sale el sol cada mañana. El oeste es el punto contrario. Es por donde se pone u oculta el sol todos los días. Si señalamos con nuestro brazo derecho el este y el brazo izquierdo el oeste, de frente a nosotros está el norte y a nuestra espalda quedará el sur. Norte, este, sur y oeste. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!